El presidente electo Donald Trump acusó este miércoles al mandatario Barack Obama de poner obstáculos a su futura administración, además de que se diferenció del actual gobierno estadounidense al refrendar su apoyo irrestricto a Israel. En una serie de mensajes publicados mediante su cuenta de Twitter, Trump expresó, «Estoy esforzándome por ignorar las muchas declaraciones inflamatorias y obstáculos del presidente o pensé que sería una transición si sobresaltos». No. Trump no ofreció detalles sobre las declaraciones supuestamente inflamatorias de Obama, ni tampoco a qué bloqueo se refería. No obstante, el mensaje pareció estar ligado a un comentario de Obama del que él hubiera ganado las elecciones de haber competido contra Trump. Trump declaró este miércoles en un mensaje, «No podemos continuar dejando que Israel se ha tratado con ese total desdén y esa falta de respeto. Solían tener a un gran amigo en Estados Unidos, pero ya no». Añadió, «El principio del fin fue el acuerdo con Irán, y ahora esto con la ONU. Mantente fuerte, Israel. El 20 de enero se acerca rápidamente». Los mensajes parecen quebrar la fachada de civilidad que había reinado entre el presidente saliente y Trump luego de la reunión que ambos sostuvieron en la Casa Blanca tras las elecciones. Tras el encuentro, ambos líderes se expresaron en términos mutuamente positivos, pese a que durante la campaña habían intercambiado insultos y críticas. La civilidad, sin embargo, parece haber terminado. Los mensajes de Trump fueron emitidos además a unas horas de que el secretario de Estado John Kerry ofrezca un discurso para delinear la posición de Estados Unidos respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Notimex.